Hoy conoceremos un oficio que en ocasiones pasa desapercibido. Ellos son los recolectores de basura. Vamos a ver qué tan complicado y peligroso puede ser este trabajo. ¿Qué tal? Buenos días, Piti. En vista de que ya está con toda la indumentaria completa para realizar el trabajo, bueno, vamos a acompañar a Germán y a Zenón a ver si es como se realiza el servicio de recolección domiciliaria. ¿Qué parece? Perfecto. ¡Manos a la obra! Hola Germán, ¿cómo estás? Hoy te voy a acompañar en tu trabajo, ¿te parece? Sí, está bien. ¿Me vas a explicar cómo tenemos que hacer todas las cosas a detalle? Está bien, muy bien. Perfecto. Sí. Gracias. Nos terminamos de alistar y subimos al camión 203 designado para esta tarea. Nos encontramos por la ruta de Sopocacchi recogiendo basura y desperdicios dejados en las calles en los horarios indicados por Sabempe para su recojo. Ellos deben aguantar el sol, la lluvia, malos olores, animales muertos, lidiar con vidrios rotos, entre otras cosas. Para muchos, este es un oficio de los menos agradables, pues a nadie le gusta estar cerca de la basura. Pero es gracias a empleados como Germán que nuestra ciudad logra mantenerse limpia. Hay que ser rápido para eso. Sí, tenemos que ser rápidos y con mucha precaución. Entonces les digo, como les he explicado, que antes de saltar miramos adelante y atrás porque puede pasar movilidad. Hay que ser rápido, todos esos detalles. Hay que ser ágil y fuerte. Exactamente, nos cuidamos en ese aspecto. ¿Qué pasa con las bolsas cuando estás a punto de alzar y se te rompen las bolsas? Tenemos que volver a alzarlo porque no hubiera pasado nada, tenemos que dejarlo. Todo limpio. Todo limpio. Casi todo en detalle tenemos nuestro trabajo. ¿Alguna vez te has encontrado con algo feo dentro de la basura? Tal vez una rata, un ratón. Aquí se encuentra de todo. Porque, ¿qué es lo que se llama? Hay ratos que se ven. Hasta sus mismos baños. ¿Viste lo que es? Y es que pensamos y flota. Es lo peor todavía. Una de mis hermanas empezó a trabajar. Ella primero vino. Me recomendaba andar. De esa manera vine. Es una costumbre ya. Ya tantos años, ya es costumbre. En ocasiones, es fácil quejarnos y decir qué sucia está la ciudad. Cuando nosotros somos los que estamos ensuciando. Bueno, misión cumplida, ¿no? Hemos terminado nuestra labor. Me parece excelente tu trabajo, cómo lo has realizado. Pareces una persona con bastante experiencia, te cuento. Perfecto. Misión cumplida. Muchas gracias, Aza Bempe, por tener limpias nuestras calles y nuestra hermosa La Paz. Bueno, agradecido, ¿no? Por la entrevista, por el espacio que nos dan, o la cobertura que nos dan, nos dan lindo programa. Bueno, nosotros recomendar a los usuarios, a los vecinos, que traten de dejar sus residuos sólidos en los camiones de colectores, que colaboren con la limpieza de la ciudad La Paz, que tantos habitamos en esta ciudad tan bonita como es. Y muchas gracias por ser parte de Vivencias de Hora 23. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mientras tanto, yo sigo descansando porque ha sido una labor muy complicada.